Ah, la de Granzach puede ser porque es una zona muy especial donde se encuentra, pero ni idea. Porque la... ¿Viste la ciudad de Leindel? Bueno, la de Granzach se encuentra en un rayo que es igual a la lanza en la ciudad, que es una estatua. Entonces, ahí tiene un poco de sentido, viste, que se yo, pero... Pero no sé después qué decirte. Ir sin fa... ¿Te encontraste? ¿Qué cosa? ¿Por qué son legendarios? ¿Y vos ves? No, ni idea. No sé. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Por qué son legendarios? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? ¡No te avés! ¿Por qué? Las figuras vacunas así. ¿Por qué? ¡No es muy crucial! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si este enemigo está difícil, espero que no Creo que no va a estar difícil, pero... Por las dudas Vamos a invocar Pegó bastante y abuso por Utrefacción Roja No, el enemigo acá me puso Utrefacción Roja No Au No 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 No